¿Qué es la ley de las apuestas de juego? Una moción a este respecto. Es de todos conocido el avance de las apuestas de juego que ha habido en los últimos años fomentado por grandes empresas nacionales o internacionales. Los gastos anuales en publicidad de estas empresas han sido superiores a 150 millones de euros y tienen como objetivo lograr una visibilidad constante en nuestro día a día, fomentando nuevos hábitos de juego. Todos tenemos referencias sobre las consecuencias que tiene un juego patológico. Es un trastorno que figura entre las adicciones del comportamiento, con especial incidencia en los sectores de la población más precarios y con graves consecuencias para las personas, problemas académicos, laborales, económicos, sociales, incluso legales, asociados a dicho juego patológico. También hay que tener en cuenta el trastorno que después supone para las familias y para el conjunto de la sociedad tener que costear el tratamiento de estas personas que caen en este tipo de adicciones. Dado que las competencias sobre el juego están transferidas a la Junta de Andalucía, en nuestra función pediremos que se tomen medidas para reducir la fuerte presencia que estamos teniendo de las casas de apuestas, como establecer una distancia mínima entre ellas y los centros educativos, poner un número máximo de autorizaciones en función de la población del municipio y hacer más inspecciones en estos establecimientos. También pediremos a la Junta que se reconozca la ludopatía como un problema de salud pública. A nivel municipal, también pensamos que se debe adoptar una actitud distante respecto a estas actividades y nunca fomentando la participación en ellas. Por eso, en esta moción pediremos al equipo de Gobierno que adopte las medidas necesarias para que no haya publicidad de estas actividades en ningún aspecto del mobiliario urbano o de los espacios públicos. También pediremos que se inste a los equipos deportivos locales a que colaboren para que no se identifique el deporte con las apuestas. Solicitaremos que se realicen actividades informativas en los centros educativos, en el marco de la prevención de adicciones generadas por el juego, para informar de los riesgos y problemas que generan. Y también pediremos que se realicen programas de formación a la policía local sobre la aplicación de la normativa que le corresponde y las infracciones más habituales que están relacionadas con esta actividad. En definitiva, pensamos que es necesario reducir la presencia de estas actividades, sobre todo para que las nuevas generaciones no las consideren como un elemento más de nuestro entorno diario y habitual y se normalicen situaciones que puedan convertirse en un futuro en problemas de adicción. Por otra parte, al Pleno también era una moción institucional de todos los grupos políticos relacionada con el 25 de noviembre, el Día Internacional contra la Violencia de Género. Desde hace algún tiempo en España estamos viendo un retroceso en los derechos de las mujeres, no solo en su nivel más extremo de violencia física y de asesinato, sino también en un ataque permanente a los colectivos feministas en forma de amenazas y en forma de insultos. Es por esto necesario que todos los grupos políticos se pongan de acuerdo y que pidamos que se cumpla tanto el Pacto del Estado como el Acuerdo de Estambul de 2014, en el que se pedía una revisión y una reforma de nuestra actual Ley Integral contra la Violencia de Género, para incluir la violencia fuera de las parejas o de las exparejas, todo tipo de violencia social e institucional, y aspectos concretos como, por ejemplo, los vientres de alquiler o la prostitución. Por último, decir que con la pandemia actual por el COVID-19 se ha agravado la situación de la violencia de género, no solo porque ha habido más casos, sino por una violencia también estructural que existe debido a la desigualdad y debido a no haber puesto nunca en el centro las labores de cuidado. Es por esto que la mayor carga ha recaído. Por un lado, en un sector importante como es la sanidad, ha recaído fundamentalmente mujeres, ya que hay muchas más mujeres, muchas más enfermeras, muchas más limpiadoras, pero también en unos sectores como, por ejemplo, la propia casa, como, por ejemplo, la dependencia o como, por ejemplo, las trabajadoras del hogar, ya de por sí con unas condiciones no muy dignas y que se ha agravado mucho más durante la pandemia. La violencia de género es algo con lo que tenemos que acabar entre todos nosotros y nosotras, pero que también depende de todas las Administraciones y de todos los grupos políticos que la conforman.